saludos queridos amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo de una llamada de servicio en esta oportunidad quiero mostrarles una limpieza de la línea de drenaje aparentemente está tapada acabo de abrir el coil la tapa del coil y quiero que me acompañen a ver si podemos resolver este problema aparentemente es el flow switch que está disparando la máquina y no está haciendo que trabaje acompáñame ok como pueden ver de bastante agua de agua la bandeja full de agua aquí adentro totalmente tapa totalmente tapa y evidentemente tenemos un problema de entrenaje esta bombita que está aquí también debe estar totalmente está parada bueno vamos a presentar el estimado al cliente y ver qué es lo que está pasando bueno para vaciar la bandeja que está full de agua ahí arriba vamos a usar esta manguera que está aquí vamos a conectarlo aquí correcto vamos a ver prenderla y vean como se funciona de bien los estimadores esta es la manera más fácil que le vamos a utilizar para vaciar la bandeja con un pool de agua aquí qué tal les parece déjenme en los comentarios a ver qué les parece que trabaja bien o si conoce de alguna mejor manera o más fácil que luego esta vez en los comentarios vamos a acercar toda esta bandeja primero vamos a limpiar esta bomba y vamos a limpiar la bandeja por la parte también y entonces bueno vamos a botar esta agua por supuesto vamos a ver por qué no está drenando mi primera opinión es que la bomba de drenaje también debe estar totalmente tapada vamos a ver cómo solucionamos esto bueno amigos qué les parece esta bomba de drenaje ustedes creen que drena bien miren cómo está se supone que alguien le hizo mantenimiento hace unos meses pero aparentemente no lo limpio por aquí entonces vamos a limpiarla y vamos a proceder miren cómo está esto bueno como paso adicional vamos a colocar nuestra aspiradora la vamos a prender vamos a ver si la bomba de drenaje allá adentro en la bomba si escuchamos el vacío producido por la aspiradora para ver si la línea está como pueden ver sigue escuchando la succión bien está para aquí está para aquí está para aquí excelente logran escuchar las succiones pero lo logren obviamente la línea está está clara está limpia mejor dicho vamos a conectar la bomba ok estaba aquí perdón y vamos a poner agua otra vez aquí en el sistema bastante agua para ver que la bomba trabaje y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la maquina acaba de prender, vamos a ver si afuera ya prendió el condensador en efecto, ya prendió el condensador, excelente, entonces eso era lo que tenía esta maquina La línea de drenaje, capa A, secar un poco aquí y arreglar todo, poner el termostato en donde estaba Y bueno, así será, hasta otro video tutorial señores, espero que disfruten fin de semana, donde quiera que estén Un saludo para todos, nos vemos en la próxima oportunidad